Bueno, bienvenidos a todos, pensé que iba a ser una chata chiquita, estoy impresionada de la cantidad de gente que vino, los que no vieron, quizás están en la marcha todavía, pero muy contenta y agradecida de la invitación de la Universidad de Llevo Portales y para que nos sintonicemos, para que nos sintonicemos vamos a partir, ahí ya fui contando, pero vamos a partir con un video de bienvenida, que es para que respiren, para que entremos todos en esta atmósfera, vamos a dejar de decir esto de que todos somos polvos de estrellas y vamos a decir que somos polvos de meteoritos, vamos a partir con esto. Entonces, esto es un poco para introducirlos al hecho de que la historia nuestra, la historia como humana, parte hace mucho, mucho tiempo atrás y que las cosas como las conocemos hoy, el sistema solar, son parte del proceso de creación y destrucción. así como nos continuamos de gozo con la creación de cosas, la destrucción también es parte de este proceso. Y este es el momento, inicio de la muerte de una estrella que a través de muchas generaciones ha ido formando los elementos en su interior. Entonces, con la explosión de este material, esto queda esparcido al nervioso nuevamente el reciclaje de este material, como para entonces tener estas nubes, estas nebulosas de las cuales se pueden formar nuevos sistemas solares que están ya enriquecidos entonces en elementos que pueden ser, más allá del hidrógeno y el dello, que son los más abundantes, en silicio, en oxígeno, en nitrógeno, magnesio y en importantes elementos diálogos. Entonces, estas grandes nebulosas reciben perturbaciones que pueden ser preinflacionadas de otro nivel, que van entonces a gatillarnos por los demás. el proceso de la gran fuerza que domina el universo, que es la realidad, que va entonces a empezar a hacer colapsar esa nebulosa y todo ese material que es polvo y gas empieza entonces a coalecer hacia el interior, a aumentar la temperatura pública densidad y empieza también a girar, lo que va a empezar a generar como clúster de concentración de estas pequeñas partículas que van a empezar a chocar unas y otras, lo que llamamos proceso de atresión y de planetes imágenes que son como los embriones de lo que van a ser posteriormente los planetas en este caso sería este como la cuna, el nido de formación de los planetas, todavía se ve que es muy denso, todavía hay mucho polvo, todavía no se ve, estos planetas están envueltos en esas grisáligas de polvo y gas y los impactos son muy comunes, entonces acá se ve una imagen del sistema solar todavía cuando está lleno de todo este material, con este disco de atresión donde se están formando los primeros sólidos y además los primeros planetas y que van a llegar a un momento en el cual la temperatura de la estrella central alcanza la temperatura de fusión del hidrógeno para empezar a convertirlo en ellos y es el momento donde nace la estrella, con esta gran energía que libera entonces pone fin a esta etapa inicial de agresión, dado que esa energía moviliza todo, va a ver el espacio y van a quedar entonces las masas mayores que fueron capaces de atresionar este material que son los planetas. Entonces en ese momento todos esos pedacitos de material que ustedes ven son parte de lo que son los asteroides, estamos un poquito más cerca, en este barrido, mucho de ese material que no tiene como evidencia inicial quedó confinada a la órbita entre Marte y Júpiter y mucho material quedó por fuera, en los últimos límites del Sistema Solar, en la nube de Oort, en el Sistema Solar, entonces ahí tenemos ese material que es un testigo de la formación del Sistema Solar que evoluciona entonces a estos puestos que ahora conocemos que son los planetas, y en esa la tierra, y la tierra con su luna, que es algo muy especial también, que da de alguna forma las condiciones para la vida. Yo espero que hayan respirado y ya se hayan convencido que somos polvo en un testigo. Bueno, entonces ya ahora que estamos más en lo que vimos es esto, esto de que las colisiones, no sé, la colisión por ejemplo de la prototierra con un cuerpo también de tamaño más o menos de Marte, fueron los que generaron la luna. Y la luna en la tierra genera una condición muy especial que estabiliza el eje, lo que permite que tengamos, de alguna forma, las estaciones climáticas, que tengamos un control frente a las temperaturas, y además generó que tuviéramos un núcleo muy grande, que permita que sea uno de los planetas que tiene el campo magnético más grande y potente como para, no es para proteger la vida, pero fue la condición que permitió que las primeras moléculas orgánicas no fueran destruidas por la valencia. Entonces, vamos a ver muy, es mucho lo que me gustaría contarles hoy día, voy a ir más o menos rápido por varias temáticas, pero principalmente cuáles son, qué son los meteoritos, las historias, las evidencias que tenemos en la tierra de ellos, de dónde vienen, entonces la relación que tienen con los asteroides, vamos a recordar que este año, desde hace tres años ya, celebramos el día del asteroide, voy a hablar un poquito de eso, y acerca de la información relevante que nos entregan a todos los que estudiamos de formación de sistemas solares y tratamos de entender la vida también. Y voy a terminar entonces con el caso particular de lo que hemos estado haciendo aquí en Chile y lo que esperamos hacer si es que esto aprende y todos queremos irse a aprender. Entonces, el primer concepto, esto es algo que no todos tienen la posibilidad, muchas estrellas fugaces a lo mejor ustedes han visto en la playa o en una noche estrellada, pero estos son más grandes, no es solamente la línea que uno ve pasar, sino que son meteoros que se fragmentan, son de mucha luz, aquí lo grabaron justo, les pasó a un estadio, estaban jugando a un baseball en Estados Unidos y se puede ver entonces la traza de este meteoro que llega a la ciudad de Nueva York y que genera un meteorito que golpea un auto y lo destruye. Es en 1992 y eso es lo que nosotros llamamos en inglés Fireballs, en español le llamamos Bólidos o Bolas de fuego. Entonces, asteroides le llamamos cuando están en las órbitas alrededor del sol, órbitas geocéntricas y cuando se acercan o cuando están volando entre el cinturón de asteroides o otras órbitas de otro tipo de asteroides que vamos a ver, le llamamos meteoroides, pero cuando entran en contacto entonces con la atmósfera de la Tierra y se encienden producto de la ablación que se genera por la gran cambio de presión que se generan al entrar, entonces vamos a generar efectos de luz y sonido que llamamos meteoros, que si son más grandes entonces vamos a llamar Bólidos o Fireballs y que eventualmente un pequeño porcentaje de ellos llega a la Tierra con un resto de material que conocemos como meteoritos. Entonces, lo correcto es decir, encontré un meteorito y vi un meteoro, no vi un meteorito. Ya, siempre aquí siempre lo dicen mal. Y los meteoritos entonces son estos objetos naturales que han sobrevivido su caída a la Tierra, desde el espacio. Aquí vamos a estar viendo que son uno de los componentes más antiguos del sistema solar. Y caen cientos de toneladas diarias, pero en un rango de tamaños que son muy pequeños, son del tamaño de granos de arena los que más caen. Probablemente si vamos a algún techo y tomamos una muestra, lo más probable es que hayan hecho micrometeoritos, pero meteoritos que ya los podamos recoger, eso es mucho, mucho menos. Entonces, más o menos un 1% de todo ese material es recuperable y tienen que además pensar que esto está siendo espolvoreado en toda la Tierra y entonces gran parte de este material cae en los océanos y cae en lugares no poblados de la Tierra. Entonces la recuperación es poca. Entonces, la caída es aleatoria, como les decía, sin embargo la acumulación va a suceder en lugares preferenciales. Y eso, en el caso de los desiertos, ahí están los desiertos, en estas zonas hay mayor restricción de agua líquida. El meteorito se formó en un lugar donde el oxígeno es escaso, no hay, entonces es muy reactivo al oxígeno de la tierra y por lo tanto se empieza a meteorizar muy rápido. Entonces, si un meteorito cae en Brasil, lo más probable es que se va a demorar 100, 200 años en transformarse en suelo nuevamente. Entonces, los lugares donde están conviviendo los meteoritos que cayeron ayer, con los que cayeron hace 10.000 años o hace 20.000 años, son los lugares donde hay restricción de agua líquida y entonces ahí tenemos los grandes sectores donde hay búsqueda de meteoritos de desiertos cayendo. Donde Atacama obviamente es uno de ellos. Pero también un gran lugar donde buscamos meteoritos en otro tipo de desiertos, que son los desiertos fríos como los de Antárticos. Entonces, casi toda la estadística de meteoritos proviene de las expediciones que van entonces acá a las montañas transantárticas. Y ahí la acumulación de meteoritos es producto además del transporte que generan los glaciares. Entonces, en todas estas regiones caen los meteoritos, pero los glaciares son los que van transportando el material y cuando llegan entonces a un tope, que es la montaña, empieza la acción del viento, hace que ese material exume, salga a superficie y para los científicos, para la gente que va a buscar meteoritos, van directo a donde se han ido concentrando. Entonces es la paja. ¿Por qué no tienen que caminar tanto? Van a ir con su scooter y cogen muchos, muchos meteoritos. Y eso aumenta además, ahí cuando les muestro de qué está hecho el flujo, aumenta la probabilidad de encontrar los tipos más raros de meteoritos que existen. Por eso es tan importante que hay misiones que van todos los años, incluso misiones que se quedan durante el año completo, sobre todo las de acá, los japoneses tienden a hacer cosas extremas. En cambio estas son expediciones de verano. Entonces, nosotros, esta es la última base chilena de la Sierra Unión, que está cerca de este lugar, pero no exactamente. Entonces fuimos a hacer un vuelo a ver si había lugares que podían ser buenos para buscar meteoritos, en los que se conocen las montañas elsewhere. Y entonces estuvimos buscando por acá, sobrevolando. Entonces pusimos estos lugares que son los típicos donde uno generalmente puede encontrar meteoritos, que son los hielos azules. Sin embargo, estas masas de hielo ya están convergiendo al mar, y han perdido parte de lo que llevaban, producto de que se genera mucha curiosidad por la expansión del hielo al llegar al mar. Así que es muy difícil encontrar meteoritos en la Antártica chilena hasta el momento. Entonces, en los registros históricos meteoritos han estado en todas las eras de la humanidad, y en algunas épocas han sido representados pictográficamente, en estos casos en 1947 y en 1916 en Rusia. Y también en centros de adoración, por ejemplo, un yost baisderávano, hecho con el hierro meteórico, de un tipo muy especial que se lo persigue, y esta es la katana, hecho con hierro meteórico del meteorito Gidio. Más recientemente, tenemos, así como experiencias que yo sé que ustedes se acuerdan, porque pasó en 2013, tenemos la experiencia del bólido Cheviapins, que fue grabado por muchas cámaras cerca de ese lugar que es Rusia, ahí se ven de entrada del bólido, que iluminó todo, pasó como a las 9 de la mañana, y la explosión sónica fue lo más grande, que hizo que se rompieran los vidrios de todas las casas, y que mucha gente quedara herida producto de ese evento. Entonces acá se ve parte del material que fue recuperado después, que fue más o menos de 650 toneladas de material, que por suerte cayeron en un lugar sin higiénico. Y el tipo de meteorito es el tipo de meteorito más común que está en la Tierra, que es el contenido original. Otros que son emblemáticos, que están en la memoria de sus padres probablemente, de sus abuelos, es el evento de Tunguska que ocurrió en Siberia, y que corresponde entonces a un objeto que entró a la atmósfera de la Tierra entre 20 y 30 metros de diámetro, pero la atmósfera fue lo suficientemente fuerte como para que esto generara una explosión en el aire, y éste se generara como una gran explosión sónica también, pero que derribó los árboles, o sea que tuvo más liberación energética que lo que fue Chelianis, y entonces esto dejó todos los árboles en forma radial tirados en el suelo, algunos pequeños incendios, pero esto fue como importante porque pasó en un lugar que si hubiera entrado unas pocas horas antes, lo más probable es que hubiera impactado una zona muy poblada que era el norte de Europa. Entonces, desde ahí se empezó a hacer muchas campañas e investigación, y se eligió el día que ocurrió, esto es el 30 de junio de 1908, por eso los 30 de junio actualmente son el norte de la iglesia, y esto es justamente para recordar estos eventos que nos toman posse en esas diferencias de la Tierra. Entonces, ¿de qué está compuesto el flujo de lo que cae acá a la Tierra? Entonces, nosotros lo que hacemos primero es ver, los meteoritos pueden ser caídos, o sea, cae y alguien lo recoge, eso solamente corresponde a un 2% de todos los meteoritos que conocemos, y lo más común son los que se encuentran cuando ya cayeron y no sabemos cuándo cayeron, a eso le llamamos hallazgos. Dentro de esos que no sabemos cuándo cayeron, el 68% de esos corresponden a meteoritos que vienen de estas expediciones que les contaban en la Antártida, y solamente un 32% que son de alguien afortunado que lo encontró al cine y terminando con su conecta con la bolita, o por estas expediciones a los desiertos calientes. Ahora, desde esta estadística, lo que podemos ver es que 97% de esos meteoritos son meteoritos de roca, son cosas que se parecen a rocas de la Tierra, pero con algunas singularidades como es esto, como cobertura negra que se ve acá, que se llama corteza de fusión, y que en este, por ejemplo, que es uno, este cayó recién, sería un caído, y este es un hallazgo, se ve así porque cayó, y todavía la Tierra no ha empezado a transformar eso en nuevos minerales, acá ya hay una transformación de los meteoritos conóxicos, pero no podemos ver que los meteoritos de roca, que no son no, ni siquiera los meteoritos de roca y que no son por externo de rocas, de rocas de rocas, porque ahora el material que les cuesta. Pero realmente es que hay un gran cambio de rocas que son los meteoritos de rocas, y un examen del roca, que no se encuentran los meteoritos de roca y de los meteoritos, que tienen silicatos, que son estos de roca, más hierro, que son entonces estos bocosos de hierro o de esos silencios. De los congritos, que son los más habilitarios de las colecciones, vemos que el 84% corresponde a un tipo específico que se llama congrito de un año, al final y solamente un 16% corresponde a otro tipo de congrito, eso lo vamos a ver más rápido. ¿De dónde vienen estas rocas? Entonces acá tenemos lo que vimos al inicio, este remanente de la formación del Sistema Solar que ocurre entre la órbita de Martí y de Júpiter, de material que nunca pudo ver en nuestros flujos planetarios, por lo tanto no sufrió todos los procesos que sufren los planetas que es diferenciación. Entonces, la mayor parte de lo que recibimos es justamente material que está adaptado a la órbita alrededor del Sol, pero de vez en cuando fuerzas gravitacionales pueden sacarlos de alguna forma de estos lugares donde están siguiendo su órbita por millones de años y pueden entrar o al Sistema Solar Solar Externo o salir al Sistema Solar Externo. Entonces acá tenemos como una visión en planta del círculo principal de asteroides, pero vemos también que hay otros grupos de asteroides que pueden cruzar las órbitas de Marte, las órbitas de la Tierra, que le llamamos los ayer Earth Asteroid. Ahí vemos también los AMOLED. Entonces tenemos que esto también fue eventualmente producto de una colisión con el planeta Marte o con la Luna, parte de la corteza salir inyectada y producto que estos planetas son mucho más pequeños, entonces las velocidades de escape son menores y entonces ese material puede salir de la de la ventatoria de esos planetas, y entran entonces nuevas órbitas que pueden eventualmente hacerlo llegar a la nación. Y tengo que agregar, ah, el nuevo elemento que hay en el Cielo, si lo andaste, la vía está un poquito, así que. Esperamos que mantenga su órbita muy tranquila, por lo que es todo debido a que le queda el sistema solar, cosa que no será culpable de una extinción mágica. Entonces, esta es una visión del descubrimiento de los asteroides, ha sido aulatino desde 1970 aproximadamente. Actualmente se conoce la órbita, o sea, son muchos los observadores y muchas las campañas para irnos buscar, ¿no? Y cuando se ubican, o lo que pareciera ser nuevo, entonces se avisa al resto, para que empiecen entonces a generar toda la órbita, y después se publican, se entregan al International Astronomical Union, a la sección de cuerpos menores, y estos quedan entonces catalogados. Hasta el momento hay entre 900.000 a 1.000 millones de asteroides con órbitas conocidas, y por eso los asternos encontraron, nada mejor que empezar, a darle nombre a algunos peinos, homenajeando no solamente a científicos, sino que también a gente que ha contribuido, como Omni, Omni, como David, o Omni, a los asternos. Entonces, eso, que ustedes ven que se ve muy compacto, es una distancia muy grande, entonces de verdad la densidad entre asteroide y asteroide es baja. No es como cuando muestran en las películas que los podres de Star Wars tienen que cruzar casi, como dándose piruetas. Bueno, eso no pasa acá, que van muy relajados con mucho espacio, así que esto es solamente. Si se dan cuenta, estos puntitos rojos son los asteroides que cruzan las órbitas, entonces, de los planetas internos, que les llamamos unidad de la terapia. No se ve muy bien con el fondo negro, pero estos son unos puntitos que van cruzando, entonces, las órbitas, acá está Mercurio, Venus, acá está la tierra, y acá está Marte, y en lo medio de eso, entonces, tiene unas vidas de asteroides cruzando. ¿No pueden apagar la luz para ver mejor? Yo creo que sería bueno, ¿no? ¿Un dos, tres? Si no, no se va a ver nada. A ver, pues, para la gente. Chiquillas de la puerta, pueden ver si se puede apagar la luz allá, ¿o no? Por último, las de adelante, para la pantalla. Estos son partes como de asteroides que se conocen. Ahora, en esta conferencia donde recibiste homenaje, fue genial, porque no hay muchas conferencias en el tema acá en Chile. Chile está más centrado en otro tipo de estudios. Entonces, fue genial, que estuviera en Uruguay, ahora el vuelo directo, Santiago Contrador. Entonces, llegamos allá con parte de mi alumna, y pudimos disfrutar de muchas de estas conferencias sobre asteroides, y por primera vez, muchas, muchas charlas asociadas a la geología de asteroides y de cometas, de muchos de estos cuerpos, gracias a las misiones que, como Tom y Rosetta y todas esas que han tenido tan buena captura de imágenes, que ahora permite que los geólogos podamos meter manos en las imágenes y utilizar como análogos a la tierra para lo que podemos ver ahí, y que ha ido cambiando completamente la visión que teníamos anteriormente de los asteroides. Entonces, por ejemplo, y tocaba que en este momento, acá se ve un puntito, resultó ser un asteroide muy particular, armado como que se lo hubieran pegado de muchas cosas, con densidades distintas, sin ningún trato. Entonces, todo eso nos da mucha información, la superficie nos entrega mucha información para entender los procesos que estamos poniendo en un cinturón, pero además, para nosotros tratar de entender, pero en la larga, nosotros como geólogos hemos estado muchos años buscando nuestras rocas sin encontrar un par arriba, en algunos casos sí. Y esta es la era en la cual astrólogos y geólogos sí pueden converger, porque estamos llegando a tener este tipo de información de los asteroides. Entonces, es un gran momento para que la ciencia planetaria esté escuchada. Entonces, acá están un poco los tipos de asteroides que son por composición, que eso se infiere desde los espectros de luz. Entonces, tenemos los principales, los tipos C, que son parecidos a un tipo de asteroides que vamos a mostrar en breve. Los M, que son los metálicos y que es donde están todas las cepas de la gente que quiere minar asteroides, pero antes de llegar a minar un asteroide tipo M, donde la concentración de platino es, no sé, cien veces más que la Tierra, tenemos primero que pasar un montón de vallas tecnológicas para llegar al espacio y efectivamente poder buscar minerales. Y eso hace que los tipos C, que sí tienen elementos que tienen agua en su estructura, van a ser los principales para que se pueda utilizar entonces esta agua en los asteroides para generar, por un lado, oxígeno para las estaciones, hidrógeno para combustible, y, por supuesto, agua líquida para las estaciones. Entonces, esto es muy interesante. Bueno, en los S, esta es la distancia desde el Sol, lo uno lo puede encontrar en casi todo el rango y con un pic en las tres monedas astronómicas. Bueno, este material que yo les decía, que cae, 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 que es cientos de toneladas diarias, de vez en cuando no es de tamaño de una hidradita de arena, es mucho más grande que eso. Entonces tenemos lo que son los impactos de materiales. Entonces hay una imagen de uno, que es más pequeño, que es de mejores vagas en México. Evidencias que tenemos desde la Tierra son estas estructuras circulares que por muchos años se creyó que eran volcánicas. Entonces, hasta 1950, estos estaban maniados como calderas volcánicas, calderas volcánicas. Hasta que un ciólogo en Arizona dijo, pero este es bien extraño, debe ser una caldera volcánica. Y se caminó todo el trato, buscó un pedacito y empezó a darse cuenta que estaba lleno de meteoritos alrededor. Entonces eso cambió, es un switch, cambió de paradigma en los geólogos de esa época y empezaron a revisitar las estructuras circulares que ellos tienen por hecho que eran volcánicas. Estos son algunos ejemplos. En África, 15 kilómetros de diámetro, imagínense eso. Acá uno doble de 36 y 25 kilómetros en Canadá, otro también en Canadá de 3,4 kilómetros y en Namibia uno de 2,5 kilómetros. El cláter más famoso que es Chichulú, el que está en la península de Yucatán. Ese tiene 180 kilómetros de diámetro. Fue descubierto por otras razones. Alguien, primero estudiando las extinciones en el básico terciario, encontró una capa de vidrio y dijo que es raro. Llevaron todo el vidrio en la extinción. Vino, lo publicó y diez años después, alguien buscando petróleo, encontró un hijo más extraño. En los datos de granimetría aparece una cosa circular asociada a esta ocasión y entonces ahí se construyó la teoría de la extinción de Yucatán, que fue muy controversial, pero ahora están haciendo un reeling, un pozo gigante para ver todas esas etapas, para hacer las dataciones y yo creo que ya este año o el próximo vamos a tener dataciones muy finas de lo que fue entonces la generación de ese cláter. O sea, va a responder muchas de las dudas que aún persisten con respecto a su formación. Y lo que se supone que ocurrió en ese momento fue que un asteroide de más de diez kilómetros de diámetro impactó, entonces, según algunos conviponentes, bueno, estaban muchos los estudios para ver por qué fue tan devastador y generó, no sé, la devastación de casi el 75% de toda la misma masa de la tierra. No solamente los dinosaurios, que son los más emblemáticos, sino que todo también lo que estaba viviendo en el mar. Entonces, aquí es un corte transparente, como estudiamos los geólogos de las rocas en los dinosaurios y donde se ve entonces que en el Cretácico existe una gran cantidad de cierto tipo de foranimíferos que en la capa de 65 millones de años, solamente en un centímetro hay un cambio radical y ya en la siguiente etapa de sedimentación, vemos completamente el cambio de la resistencia. Entonces, acá tenemos otros puntos de extinción. Este es el que más o menos creemos que está asociado con el impacto de un evento grande, pero también hay otras instrucciones que no han sido colaboradas, todavía falta más información como para saber si es que están asociados también a eventos exógenos como un impacto, o si son simplemente por temas endógenos de ciclos naturales, de mayor organismo, de mayor organismo, u otros factores que inciden en la nieve en el planeta. Entonces, los impactos constituyen otro tipo de riesgo ontológico, aparte, pero quizá a otra escala, que a veces no nos va a tocar en esta vida y les va a tocar probablemente a sus nietos, o algo sabe. Pero, entonces, esto es parte de lo que conocemos como el asteroide que les mencioné, que es, entonces, llevar a la población a pensar que esto, pesar de que no lo ocurra en su vida, a lo mejor, sabe tener una vida muy tranquila y solo va a estar azotada por los terremotos. Pero, lo que pasó en ese momento, en ese periodo de la historia de la tierra, en que desapareció un 75% de la masa, de la biomasa, eso nos hace pensar, bueno, que nosotros desarrollamos revolucionarios y corremos agentes a incorporar un algo así. Y supiéramos eso, con muchos años de la alteración, que tuviéramos la forma de los asteroides que están ahí, en esas primaciones que son peligrosas para la tierra, entonces, podríamos tomar medidas como para evitarlo. Entonces, también hay toda ahí una inseguridad social a la manera de cómo detectar un asteroide, como de cómo detectar. Si vos mantenéis, hay ahora misiones, que se salen abajo, muchas de esas misiones, por la comunicación de TUN, que eran programas para hacer pruebas con respecto a la respuesta que tendrían que tener con un asteroide que estuvieran en esa duración. Este es un mapa con los cráteres que hay en la tierra, que están probados que son de impacto. No es fácil probar que un cráter es de impacto, no es solamente que exista algo de lo mismo. Y si ven, ahí, entonces son 186 en todo el mundo. Si se dan cuenta, hay lugares que quedan muy poco. Acá, 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 acá. No es porque no haya. Es simplemente porque Sudamérica, bueno, no muchos investigadores que estén buscando cráteres, tampoco en este sector ni en nadie. Entonces, lo que todavía hay mucho campo para que sigamos explorando, sigamos buscando, parte de esos cráteres también seguramente están bajo el agua, porque la tectónica ha ido borrando parte de esa información, ese recinto. Entonces, si ven esa flechita, eso cae justo en Chile. ¡Tarán! Entonces, este es un tremendo cráter que tenemos en la segunda nación. Lo que se ve ahí es el salar de Atacama. Entonces, si uno sigue para allá, llega San Pedro por allá. Acá está la cordillera, y esto tiene 460 metros de diámetro. Estimamos una edad aproximada de 600.000 años. Y no existe ya el método. El impacto fue tan fuerte que vaporizó parte de ese material de la roca de caja, lo que quedó entonces con una roca fracturada y algunos pedacitos de brecha, que son parte de lo que conocemos como impactivas. Y esto lo estamos ahora, para el 30 de junio. Vamos a ir para allá, a tratar de que lo declaren un monumento histórico, porque en este caso, tiene que entrar en la roca de 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 la roca. Y aquí, no es posible. O sea, esto tiene que terminar en un observatorio natural para visitar este tipo de procesos. Tiene que ser más conectado en el proceso. Por ejemplo, la asociación tecnológica de la roca de la roca de la roca de la roca de la roca. Entonces, cada cada millón de años, vamos a tener entonces, perdón, cada 100 millones de años, vamos a tener un problema que puede entonces acabar con la biomasa y con la civilización. Pero esa es como la frecuencia que tiene. Entonces, esto es como para recaticular esta parte, tenemos que, cerca de una vez al año, cae un meteorito del tamaño de un automóvil que es fragmentado en la atmósfera y se observa como una bola de fuego. Cada 2000 años, un meteorito del tamaño de un campo de fútbol puede impactar la tierra y generar un daño en su superficie. Solo una vez cada unos pocos millones de años, va a caer un objeto lo suficientemente grande como para amenazar la civilización, como vimos en el gráfico anterior. Y las rocas de menos de 25 metros de diámetro son las que, naturalmente, la atmósfera las va a destruir y eso ha sido la suerte que hemos tenido con miles de concheles y estos son los casos que les vamos. Pero ahí hay entonces entre los 25 y los 100 metros de cosas que no la puede ver un telescopio, no puede predecirlo y de alguna forma tenemos que saber que ese es lo que es nuestra. Entonces, ¿cuál es la importancia de estudiar este marido? Entonces, lo que queramos todos, los astros de los cielos, descifrar la formación del sistema solar y de nuestro planeta, que hasta algún tiempo lo teníamos súper claro. Teníamos unos modelos fantásticos que explicaban que los planetas pequeños y diversos quedaran más cerca del sol y que los grandes gaseosos quedaran más hacia afuera, a mayor distancia del sol. Hasta que alguien se le ocurrió que se le iba a indicar esos planetas. Y ahí encontramos que nuestro modelo no explicaba nada del resto de lo que se estaba encontrando. Como en este caso, el Alpha Centauri, donde los planetas gigantes están muy cerca del sol, y como en Hot Júpiter, y entonces empezó ahí, pucha, ¿cómo lo explicamos? Y entonces aparecieron nuevos modelos donde los planetas se mueven, migran, tiran cosas, botan cosas, etcétera, que seguramente nos van a dar una charla de eso específicamente. Y lo que pasó ahora en febrero, que fue encontrar en un tipo de estrellas que no eran habituales, una enana marrón, una enana roja, muy pequeñita, con un sistema de planetas que son rocosos, y estos colores que se ven acá, el verdecito es de zonas donde puede existir el agua líquida. O sea, agua puede existir como vapor, como hielo, pero que exista como agua líquida le da una gran chance a las moléculas orgánicas como para generar mucho. Entonces, es como una gran noticia que ocurrió este año, a principio del año, que, bueno, tamaño es muy, ahí se compara con el sistema solar, es muy chiquitito comparado con el sistema solar. Entonces, lo que mostramos al inicio del video, que es el colapso de esa nebulosa, la rotación de la generación de un disco protoclonetario, que es la siguiente que está, la se maneja. Eso, todos esos parámetros son los que hay que acotar como para saber cómo se generan estos primeros sólidos, cómo generan los primeros planetas, cómo se constituyen. Entonces, acá hay un gráfico que muestra cómo van entonces condensándose los primeros minerales desde las altas temperaturas que hay al inicio. Entonces, todos los minerales refractarios, como los óxidos de calcio y aluminio, se forman más cerca del sol. Luego, los óxidos y silitanos de magnesio, aluminio, calcio. Luego, los metales de hierro o níquel, que es lo que vemos mucho en los meteoritos. Al igual que el olivino y el piroxeno, que son silitanos de hierro y magnesio. Entonces, están en estos panes. Y, al final, los petespatos, que también son cosas que encontramos en meteoritos, que encontramos mucho en la tierra, pero que son muy buenos, según es el meteorito. Y, finalmente, de más baja temperatura, silitanos hidratados, sulfatos y hielos, que sí encontramos en algún tipo de meteoritos, que están asociados a sectores más afectados al sol. Y, para cada momento dentro de esa formación, tenemos como imágenes instantáneas con los meteoritos. Entonces, del proceso de acción, acá, esto que vemos en rojo, esos son como los metales, los silicatos y los gases, generan, entonces, estos primeros cuerpos que están todos heterogéneos. Entonces, ese momento donde están todos mezclados y heterogéneos es lo que conocemos como un condricho. Y esa es una boca que llega a la tierra y la podemos estudiar así. Cuando empiezan a crecer los cuerpos y empiezan a generar temperatura y calor, eso va a empezar a equilibrar las composiciones y va a hacer migrar las cosas más densas hacia el centro del cuerpo. Entonces, se genera la diferenciación planetaria. Y eso, entonces, también lo vemos en los meteoritos. Podemos ver pedazos de este sector del manto o podemos ver pedazos del centro del meteorito, que es como el núcleo del centro del decimal. Entonces, aquí hay como un resumen de esa evolución y de los tipos de meteoritos que vemos, entonces, de las diferentes bases. Entonces, la forma en que los clasificamos es en base a su textura, su mineralogía y en la química es un elemento complejo para que se encuentre, ya que los colectivos se encuentran con los algunos los colectivos, en la química de estas tres bocadillas son los colectivos, los colectivos que están llenos de los elementos redonditos, que se llaman cóndulos, por eso que reciben el nombre, y que son silicatos de hidroam magnesio que alguna vez estuvieron confundidos. ¿Cómo lo explico en una forma redonda? Entonces, esos colectivos pueden, dependiendo de los minerales que encontramos los podemos clasificar como carbonáceos, que son los que tienen este material más volátil y asociado a materia orgánica, los ordinarios que son el grupo más numeroso, y de estatitas que son con minerales de muy alta temperatura, más los nuevos que van apareciendo cada vez que hacemos más expediciones y que no cansan con los siguientes, entonces aparecen dos filtros. Así se ve un cóndulo en un microscopio, estos son cristales de olivino que generan estas estructuras producto de cómo se enfrían y dan entonces información de esos procesos de cómo se condensó en la gotita y después cómo se enfrío alrededor de un material que es de baja temperatura, esto es un material de alta temperatura conviviendo con un material de baja temperatura. Entonces están la matriz que es de baja temperatura, más los cóndulos que son de alta temperatura, más metales, más sulfuro, más estas inclusiones carpoanomínicas, que como les mostré, esas son de muy alta temperatura, más cristales rotos y más fermentos críticos. Entonces, si pueden, alguna gente me dice, pero ¿cómo he estudiado estas cosas chicas feas? Digo, sí, pero aunque lo miro al microscopio son como tres cosas distintas, solo tengo para estudiarlo mucho tiempo. Entonces, es un mundo meterse a estudiar estos meteoritos, a entender esto que es los componentes de alta y baja temperatura y cosas químicas, como uno se va midiendo cada cosa y todo es distinto, pero si tomas la roca total de un sector A más un sector B, te das cuenta que la química es igual. Entonces, son cosas interesantes que tienen un meteorito. Y tenemos entonces los minerales principales que son olivinos, piroxenos, teléfalo, diabamúsquen, trolíguita, más otros secundarios que aparecen cuando ya están acá en la Tierra. Lo increíble es que un tipo de meteorito, que son los cóndritos carbonáceos tipo 1, tienen la composición casi 1 a 1 con la fotósfera del Sol. O sea, es casi como que hubieran sacado un extracto del Sol en ese meteorito. Y ahí están entonces las influsiones parcoalumínicas, que son los elementos más antiguos que podemos tratar. 4.568 millones de años son aún más viejos que la tierra y aún más viejos que el mismo meteorito. Son elementos dentro del meteorito que son más antiguos que el meteorito en 2007. 4.568 millones de años. Entonces, esto empezó a llegar, acá está el modelo actual de cómo estamos tratando de explicar esto, entonces con materiales refractarios de alta temperatura, cercanos al Sol, materiales de baja temperatura más alejados, pero en un momento entonces hay un movimiento de los planetas que hace que esta perturbación gravitacional mueva los elementos en todo el radio del sistema solar, poniendo material refractario a distancias mayores de lo que se espera, y material de baja temperatura en los sectores medios. Y esta es la situación actual, entonces podemos ver que en el cinturón de esteroide tenemos conviviendo todos los tipos de material que se formaron en este tiempo cero. y por eso es importante eso. Entonces, algunas fotos de meteoritos chilemos de otro tipo, vimos lo que eran los conditos, estos ya son los núcleos de estos materiales diferenciados, en un guanato, no sé si, en un guanato. Entonces, este es un guanato, un guanato, un guanato, y este es un guanato, uno de los más importantes en las colecciones de todo el mundo, que está en Chile, no lo tenemos, porque se lo llevaron, lo sacaron todos, que tiene estos grandes cristales de olivino mezclados con este metal, que sería como estar tomando una muestra entre el manto y el núcleo de la tierra. Y otros meteoritos metálicos que dependiendo de las aleaciones que encontramos con respecto al diagomite y este tipo de estructuras, cuán anchas son estas estructuras que llamamos el patrón del diagomite, entonces tenemos muchos tipos de meteoritos en el diagomite. Entonces, esos meteoritos que les decía, los carbonáceos, tienen información de las moléculas orgánicas que pueden haber llegado entonces en este bombardeo inicial a la Tierra, donde la Tierra era un lugar caliente y haber generado entonces con las condiciones diferentes el surgimiento de la vida orgánica como la conocemos. Entonces, en este tipo de conditos se pueden encontrar hasta 5% de carbono y moléculas orgánicas básicas como aminoácidos y estos son los bacterios y 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 los bacterios. Entonces, esta es como una imagen de la Tierra temprana con nuestros abuelitos, los entromatolitos, que eran colonias de bacterias, que entonces fueron la base de la generación del diagomite. Tenemos otro tipo de meteoritos que también mencioné, que vienen entonces de estos impactos en superficies de planetas como son Marte, la Luna y algunos asteroides diferenciados. Entonces, hasta el momento tenemos, pero esta cifra creo que es como de un año atrás, tiene que haber crecido cada expedición a la Antártica, aumenta el número de meteoritos marcianos y lunares y tiene entonces texturas que se parecen más a las rocas de la Tierra. ¿Cómo sabemos que vino el de Marte? No fue hasta que llegaron las sondas a Marte, que hicieron las primeras mediciones químicas allí, que pudimos tener entonces una base de datos que nos permitiera decir, mira que extraño esta cosa que tengo en la bodega. Las midieron y apareció entonces la química de la atmósfera de Marte en las pequeñas inclusiones que tenían estos meteoritos. O sea, allí empezaron a aparecer en los catálogos ópticos que teníamos de acondito, con estos bien pedazos de Marte. Y los meteoritos chilenos partieron, partimos como caballos indios, como dicen, en 1845 las primeras expediciones por estos grandes científicos naturalistas que fueron a recopilar todo lo que tenía Chile. Ignacio Dometo y Boudol con Filippi y en sus libros, a muy temprano, hablaron de los guiados meteoritos de la Tierra. Entonces, Dometo habló de Baja Muerta, que es un meso siderito muy importante también, muy estudiado, y Filippi habló de Nímida, que es este meteorito por medio, que les mostré, en 1860. Así se ve el meteorito Baja Muerta, no generó un tráter de explosión como morpurati, sino que quedó enterrado, y lo redes cubrieron en los años 90 en coleccionistas privados, y pudieron entonces trazar la elipse de dispersión de este meteorito, con las masas mayores, aquí, y las pequeñas masas más abatijadas. Y para ahí mirar también una gran masa, que generó entonces como un pit, que son como tráteres chiquititos, donde uno cava y ahí está el meteorito, y que al parecer entonces sacaron, los pirquineros fueron los primeros que empezaron a sacarlo pensando en que era una cadena de plata. Actualmente, parte de esas colecciones están en los museos con coleccionistas privados. Hay uno de San Pedro de Atacama, el único museo que tiene solo meteoritos, una colección de cinco mil piezas de diferentes meteoritos, y la idea es que esto no sea solamente iniciativas privadas, sino que sea algo, un patrimonio de todos nosotros. Entonces, hay otras colecciones en el Museo Humberto Fonsanía de la Propagasta, en el Museo Mineralógico de Corriapó, en el Ignacio Romero de la Serena, y en el Museo de Historia Natural, pero no están bien conservados. O sea, alguien las trajo, quedaron allí, ahora están como de rumbe, a no de fe, y la idea es que los meteoritos, los meteoritos, los meteoritos, casi todos están en Francia. Y actualmente, en la Católica, estamos tratando de construir entonces un repositorio, y entonces tenemos estos tipos de meteoritos, en una exhibición permanente, más meteoritos que tenemos para empezar a estudiar, en lo que es el Centro de la Quinceanería, en el Edificio de Innovación de la Católica. Esos son estudiantes de clasificación de meteoritos del 2016. Y los lugares que tenemos asociados a las búsquedas son estos mar, parches rojos que pusimos acá. Los meteoritos se les pone el nombre según la localidad poblada más cercana. Pero, en el Centro de Extremadura hay muchas cosas pobladas. Entonces, le ponemos los nombres de las estaciones terroviarias antiguas. Entonces, hay sectores que se llaman los vientos, el Paposo, etc. Y esos son los nombres que entonces uno encuentra diez en Paposo, entonces Paposo 1, Paposo 2, Paposo 3, etc. Entonces, estas son las expediciones que hemos hecho desde el 2004. Imagínense esos primeros años en que estábamos siete días y encontrábamos solo tres meteoritos. Y que, más o menos, no nos acababan. Pero, por la droga de lo común y corriente, que se lleva a nuestro equipaje. Y de ahí nos pusimos mejores. Entonces, ya, no nos pusimos más vivo. En el 2008 fue la primera vez que encontramos 20, 21 meteoritos. Fuimos cinco personas, caminamos 1,5 kilómetros cuadrados por seis días y encontrábamos 21. Y el jefe en Francia dijo, no, hay que financiar las expediciones a la cama. Y desde ahí ya nos pusimos. ¿Qué nos dijeron nosotros? O sea, que ya empezamos a encontrar más. 2010, 72 meteoritos, ocho personas. En el 2011, ya empezó la crítica plata, cien tiran, un meteorito. Doscientos meteoritos, siete personas, tres kilómetros cuadrados por nueve días. Y, bueno, expediciones especiales que nos fueron un reúse de meteoritos fueron cosas que fuimos encontrando, como asociados a un impacto, que requerían otro tipo de tratamiento. Entonces, tuvimos algunos años en que fuimos solamente a buscar otro tipo de cosas. Pero, más o menos, no nos estabilizamos los doscientos meteoritos por expedición. La que sigue en el 2017 va a ser de diez personas. Generalmente somos cinco, que somos fijos y que son por lo que hay. Sabemos cómo reconocerlo. Y cinco que es primera vez que no estamos en el desierto de la cama y tienen que aprender todo de cero. Al segundo día ya están buscando y encontrando meteoritos a la noche. Entonces, a la noche, cuando ha llegado la noche a los eco de meteoritos, la noche a la noche, y la noche a ver que se hace un día en el momento. No sé, pero una noche a la hora, siempre en la noche, se desconoce, porque no era tan difícil, porque muchas veces pensó, porque hay muchas porque hay días en que no se encuentra ninguno, entonces cuando se encuentra uno que tiene que de verdad dar de ánimo al equipo. Y el hecho de que vamos caminando hace que descubramos meteoritos que no son fáciles de descubrir, por ejemplo, para los buscadores privados que van en la planetas. En general, todos los buscadores privados tienen solamente meteoritos de un kilo para arriba, porque nos ven desde muy lejos. Pero como nosotros caminamos, podemos entonces encontrar meteoritos que son de menos de 10 gramos. Y eso ha mejorado mucho la estadística del flujo al material extraterrestre. Porque no es que se fragmente, sino que es material que ha caído en ese tamaño. Después viene el largo proceso de la clasificación, que incluye esto, tener los equipos para aportar meteoritos. No sé si hay geólogos acá en la sala, geólogos que van a ser llamados. Bueno, pero ustedes saben que hay sierras acá, pero las sierras de roca, o sea, con unas cosas así que destruyen la mitad de la roca. Entonces, tenemos que usar con hilos de diamante y todo eso, que no existe acá. Así que me tengo que enseñar todo ese proceso a Francia, y esperamos que en algún momento obtener el laboratorio acá en Chile. Y hacemos entonces estas briquetas para analizarlas entonces en el microscopio. Y así se ven los meteoritos del recepto atacados en el microscopio. Esto no es transmitido, es ultrafijado. Para estudiar justamente las fases que son opacas, como donde hay mucho que es guiado en níquel, trogluita, y las venas de choque que abundan en la meteorización. Y eso, entonces, reciben un nombre y después se clasifican por las características que vemos en el microscopio. Entonces, lo que hemos ido viendo en estas búsquedas es que, primero, de pasar, de caminar mucho, de buscar, encontrar. Entonces, acá, por ejemplo, un área de 54 kilómetros cuadrados, la densidad que encontramos era de 0,3 meteritos por kilómetro cuadrado cerca de mis sillones, que es la estadística de casi todos los desiertos calientes del mundo. Menos de un meterito por metro cuadrado. Luego, cuando nos movimos al centro de la tacana, empezamos a ver este tipo de, muchos meteoritos de diferente tipo, y encontramos que, para un área de 3,88 kilómetros de búsqueda, encontramos que había entre 9 a 12 meteritos por kilómetro cuadrado diferentes. Y ahí empezó, como a saltar el corazón. ¡Qué me chuga! Estamos haciendo lo bien, vamos, estamos contando dos de ese mismo meterito. Empezamos ahí, con los talleres de clasificación intensiva. Pero nos dimos cuenta que efectivamente estábamos encontrando, porque después tuvimos un poco más de lucas para montarnos a la tacana, y nos dimos cuenta que unos habían salido en una época, otros en otra, otros en otra. Pero nos encontramos, en esta sala, nos encontramos con 4 meteritos de clasificación. Entonces, empezamos, fuimos a un nuevo sector, y caminamos así, bien feo. Bien, así como en parches, como ven, porque esto es con topografía. Hay muchos cerros acá entre medio, entonces caminamos lo que podíamos caminar. Eso, al final, sumó 1,5 kilómetros cuadrados, y encontramos del orden de 160 meteritos por kilómetro cuadrado. Entonces, ahí es donde yo dije, qué rico, por un lado, pero dije, ¿qué va a pasar? Esto, cuando sale esta información, ¿qué va a pasar? Porque, no, a los congresos no van científicos, sino que también mandan escasas a meteritos. Y eso es lo que este año lo han vivido en carne y hueso. Muchas denuncias de gente que viene a buscar meteritos, no lo dice nadie, se los lleva. Y en eso estamos, actualmente, yo todas las gracias, me cae la lágrima, digo, me importa, lo vamos a lograr. Y ahora, con el Consejo de Monumentos Nacionales, tengo yo que ir a explicarles lo que está pasando. No con el afán de decir, no, nadie viene acá, de decir, no, es mío, no, señor, no, no es eso. Pero sí que no puede ser a tontas y a locas el que la gente venga a buscar el meterito. Entonces, así se ven los meteoritos de ese sector, muy meteorizados, muy transformados a óxidos de hierro. Entonces, no es fácil encontrar. Y ya, para terminar, ¿qué es lo que se viene ahora? Es con esta información que les he dado. Esto es un hecho. Así como alguien alguna vez dijo, oye, hay unos tremendos porfidos cústricos en Chile. Vamos a explotarlos. Y ahí están barricones y están todos metidos haciendo de las suyas. Bueno, esto también es una realidad. Los meteoritos acá en Chile están súper concentrados. Y hay que hacer algo. Aunque, bueno, yo digo que hay que hacer algo, me llamo muy pesca. Pero yo creo que es una buena cosa hacer algo por algo que es tan valioso en la información. Y que promueve, además, la ciencia de este tipo de materiales. Entonces, una de las formas fue armando este proyecto en Chacana. Que son cámaras para detectar este tipo de cámaras. Para detectar los meteoros y poder ir a recoger los meteoritos cuando están frescos. Y cuando no tengo que lidiar con todas las óxidos de hierro que encuentro cuando voy a un canal A desde cien. Entonces, para eso, la idea es tener, ahora tenemos solo dos cámaras. La idea es tener muchas más que vayan, entonces, generando estas distancias entre 60 y 130 kilómetros. El fenómeno del meteoro empieza a ocurrir a los 100 kilómetros en la atmósfera. Y, entonces, en ese lapso es donde sirve tener la información del largo, de la velocidad a la que entró, la posición, etc. Para, entonces, poder definir bien la trayectoria de caída. Para mí, para irlo a buscar. Y para los astrónomos que se interesen en estudiar estas lluvias de meteoros y asteroides. Porque entregan también la órbita del material, que para un geólogo es casi como poder mapear el cinturón meteorológico. Entonces, estamos en este momento buscando fondos para continuar, para seguir con el software que permite la discriminación. Actualmente lo hacemos a mano. Muy entretenido. Y también para la triangulación, que son los cálculos de trayectoria y orden. Entonces, y después lo que queremos es que tenga una interfase amigable y que podamos sumar, no solamente a los observatorios, sino que a la gente, a los colegios, a institutos y todo lo demás. Porque queremos fomentar la ciencia, que salgan más ingenieros, que salgan más astrónomos, geólogos, científicos. Y esto yo creo que es un súper buen proyecto para eso. Entonces, esas son las posiciones actuales de las cámaras del Sano Pachón y del Observatorio Souser. Y esos son los primeros meteoros que vimos, que no se ven tan gigantes como este de acá que es de la red en Europa. Pero yo creo que es porque no lo estamos grabando. O sea, lo más probable es que veamos cosas de esa magnitud y entonces son esas, las de esa magnitud, las que después podemos ir a buscarlos y obtener en el meteorito 3. Entonces, la idea es acá nosotros, en la parte central y de la cuarta región, a la Universidad de Antofagasta, estamos tratando de invitar también a que se unan. Porque ya existen dos iniciativas extranjeras, TRIPOM de los franceses y AMOS de los eslobacos. Y la idea entonces es que nos se integre en una red mayor que nos permita a todos tener esta información. Y para llegar después a incluir a la ciudadanía en las búsquedas de los meteoritos, eventualmente, que podamos detectar, como es el caso en Francia. Donde se hizo un programa para entrenar a cualquier persona para ir a buscar a la meteorito. Así que las otras cosas han sido creando esta masa crítica que necesitamos. Creamos y propuso a la sociedad que hicieramos un grupo de meteorito y ciencias talentales. Y un grupo de diferentes universidades, geólogos y astrónomos han llegado. Entonces, hacemos muchos talleres para niños. Y también hicimos esto de tratar de proteger el teatro montural. Y tenemos actualmente, con esta escuela de clasificación de meteoritos, muchos estudiantes geólogos, porque lamentablemente necesitan saber minerales y minerales, para que empiecen a estudiar los meteoritos en sus respectivas universidades. Entonces, actualmente tenemos estudiantes de la UCN, de la Universidad de Concepción, de la Universidad Austral y de la Universidad de Chile. Y dando pasos principiantes con la minería espacial, con el grupo de ingenieros en mina de la Universidad Católica. Ellos están haciendo algunas cosas muy teóricas actualmente, pero la idea es empezar a poner esto también como una temática. Es algo que yo creo que es el futuro, pero está más cerca de lo que creen. Para terminar, invitarlos a los que estén interesados en este congreso, Astrovaliology 2017, que va a ser en Coyhaique, entre el 26 de noviembre y el 1 de diciembre. Están todos bienvenidos, hay temáticas astronómicas, geológicas y de todo tipo. Así que, con eso les doy. Gracias.